Quiero una chica, quiero una ya Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no diga que no, que no, que no, que no, que no Que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que Que bailes y rebotes, botes, 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 por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no digas que noque, 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 que gato que salte, loque, 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 loque Que bailes y rebotes, botes, botes, bote, botes, botes, por eso la quiero, pa' que ella me quiera Como tengo un barco, he cruzado el mar, he subido el río, por usted me he buscado un mil lío Quiero que me abresen bogotas, la noche es frío, hoy que me sobe ese pelo mami me entra en pan Antes de subirme, todavía no estás dormida, ya que tienes el control de mi vida No te vas a hacerlo, te nunca nalgué, no. Y déjalo a él, en ti jugar a un pico que pueda venir, déjalo a él. No quiero tatuar en tu cuerpo, my baby. Yo me fui cobriendo, le voy a caer. Oh, oh, concreciendo no sé el mismo tiempo. Como tiene que ser, y este amor le pudo, me casi va a amanecer. Oh, oh, concreciendo no sé el mismo tiempo. Tomando no sé el mismo tiempo, eh. Bebecita, qué rico tú ven con él. Cuál es el amor de mi vida. No hay nada que esconder, para que no ve. Dame dicha cuando te mira. Cuál es el que coge tú todas las posiciones. Yo me encargo de la poña, ya es un prisionero. Yo necesito que me ayude con las decisiones. Que nos fuimos a papá, nos traje condones. Ya me lo, que te la estoy comiendo, no lo creo. Pa' calentarla, la trateo. Pa' ir tomando en mis dedos. Y como moja la cama. Es que yo viene de muerte. Solo quiero darte. Hasta por la mañana que te tengo dudas. Ya, ya, ya. Cuando me ves que encima no puedo dar. Pa' que yo te diga cómo paliar. No te me quites. El mismo cuento de no acabar. Siempre hay algo que aclarar. Si miro a otra no soy leal. Quisiera avanzarme, pero no lo supe. ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Por más que lo hago bien, tú lo ves mal. Dime ma, dime lo que. No hay dolor que toque, pa' que no te toque. Sensación de lo que. Dime ma, dime lo que. No hay dolor que toque, pa' que no te toque. Sensación de lo que. Dime ma, que hago lo que toque. Pa' que lo bueno me note. Siempre me tiene un trote. Pa' acosar que me agote. Yo no sé si mañana me volte. Puede ser que la vida te arrote. Puede ser que yo me borrote. Baby, aquí la gente derrote. Dime ma. La elfa es sombra mío. La muña es verde como vencido. Millones que me cambian la testón. Esta noche no estamos borrados locos. Arrebatado dando vuelta a la hiperta. Que la mía tengo una rubia. Que tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vuelta a la hiperta. Conmigo está rubia. Tiene grande la teta. Quiere que se lo mueta. Arrebatado dando vuelta a la hiperta. Es que la mía es solo una. Porque no somos una pueblo como Zuna. Pero me secura porque aquí estamos en la muna. Que yo como tonto por eso es que no hay una. Baby, la lluvia ya te andamos buscando. Con las mismas intenciones. Pa' que te morir la clima. Si ella tendrá sus razones. Pero la que escucha siempre te lo condone. Arrebatado en el amba 200. Estas tetas son monumentos. O sea, un perro de balo. E-N-U-E-L-E-S-A-C-O-E-L. Mejor que hablo conocido que ya hablo por conocer. Baby, el chico me va. Toma todo el chico. Aquí está me arrebatado. Que me va y lo hay así. Porque yo. Quiero la comida completa. Ok. Toc, 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 Toc. Y me por una alba ni fue lo que la tiene. En el bolsillo un par de paca de sienes. Ya voy la jibuelca y juro que se viene. En casa a otro jefe que no le conviene. Yo la monto en la patro. Cuando aquí la imagino en cuatro. Y parte 24 en el sexo bachinerato. Y yo. Dice que no fumo en teatro. Se toca y me matan los retratos. Matrinando en la troca. La cubana está cualquiera de eso enfoca. Como una emoción que se baja en la roca. Donde sea me lo saco y se lo coloca. Hoy le dije a llamar y empiezo a escribir. Que no salga de su mente. Ya. Que se lo van a subir. No, no, no. Hoy no quiere llorar, quiere sonreír. Ahí conmigo divertirse. Yo le pregunto y me dice. Cuando la mujer traiciona. Porque el hombre no corresponde como será. Como será. Cuando la mujer traiciona. Porque ella está cansada de tratar con un nene. Que no le conviene. La última vez. Que lágrimas en su cara van a ver. Está en modo avión pa' que no la llame. Hoy quiere divertirse. Que mañana que le reclamen. Ya no te voy a contestar. Estoy cansada que la traten mal. Pa' vacilar que por ella pase. Un ruego y que pase lo que pase. Y me dice. Abre. El tiempo. Contigo me pasé corriendo. Hacemos el amor yo. El fin de semana. Y siempre me quedo con ganas. Supongamos que. No hay nadie más. Que toque tú. Que no existe. Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Y pillamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos bueno Si tú quieres, ahora vamos Y después nos poteamos Que todo el mundo vea Que ahora es que nos pasamos Si tú eres bonita, bonita, sorry Si te doy mi duro, te digo sorry Siente que bonito, te queda el turn Volvamos con mi cama y hagamos un party Tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Entre el humo, báilame El cenicero se llenó otra vez Los ojitos de chinos, qué lindo se te ve Mi si se apaga, tenemos pa' ponerlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos, qué cabrones se te ve Terminamos, acabamos y nos volvemos a hacer Y terminamos y acabamos y nos volvemos a hacer Y ella me pide que le dé pa' que al amanecer A mí me gusta ese tatuaje que tú escogues No me gusta más cuando grites mi nombre Sexualmente activa Ya me dio la indicativa Al cuarto quiere que la siga Que calme sin siga Andame en una noche y no es de brandy Ella me sabe rica como candy Déjame marcar a la línea del panty Póremela como yo Mamá, qué rica, tú sabes Como una miel en árabe Me respiro y se ve con el ave Somos misterios, todos solunares ¿Qué será? Eso que huele tan bien Pero en realidad sabe mal Que me tiene desvelándome Y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Y haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir Quieras salir Pero tranquila Que es el frío y la vera Siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Y es triste Ah, es el fin de Ya no se vuelto a sonreír Ya no se vuelto a sonreír Yo no creía en el amor Y ahora por ti creo menos Creo menos Por eso te di adiós Yo me saqué tu veneno Tu veneno Yo te lo di todo Tú me pagaste con traición Y chingaste a mí y a mi corazón Y eso no se hace No me hables de hacer las fases Si ya yo te olvidé Si ya yo te olvidé Lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ya yo te olvidé Lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ahora a mí la paso peleando Y la paso peleando Perrear, perrear, perrear Yo quiero perrear, perrear, perrear Diferriando, pa' pues go Peñando, pa' pues Quiero perrear, diferriar, diferriar Diferriando, pa' pues go Este romance entre tú y yo No lo supera a nadie Sin dar mucho detalle Como lo muevo te encanta Te has alejado pero no has podido No comerme te pone intranquilo Adicto a mis envidios Y te simula Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Así Así Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Así Así Ya me lo cambio pa' que vea como acelero Desecho que lo de nosotros es pasajero Pero los dos están dispuestos Por lo que creo Que compite por este trofeo A ver si me gana Y prende en llama La maldad que vive dentro de esta dama Demos el chance que la noche se acaba Si vemos avance seguimos hasta mañana Me gusta salir y amanecer Beber y enloquecerse Cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Yo que no traje bloqueador Pa' tanto calor Que hay crema Ese cuerpito que tú tienes Traje baño Chiquitito Te queda Esa blanquita Con el color Y de verdad Ya se pone morena Con la mano bien borracha Todos saben Que su vida se extrema Y sé que no Pero usted Que mi flow Le corre por la pena Esa blanquita con el color Y de verdad Ya se pone morena Con la mano bien borracha Todos saben Que su vida se extrema Y sé que no Pero usted Que mi flow Le corre por la pena No lo quise aceptar Pero la tierra y tú Tenían algo similar Me cruzaste por el suelo Aunque no creía Me pudiste afectar No pusiste en agua Toda la rosa aquí te di Se secaron Parecen a ti Hice razón Lo puse a querer Ojalá y no te hagan Lo que tú me hicieras Me Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo Da mi vuelta Ojalá y no llegues A mi puerta Porque no te abrigué Pero bebecita Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo Da mi vuelta Ojalá y no llegues A mi puerta Porque no te abrigué Pero bebecita Hoy se me dejaste Solo y ahora Estoy que me enamoró Milando la vida No sé qué invita Para tener en el Pero maldita Todo fue tu culpa Me salte Y a puta Me salte Media actriz No sabes que era Tu tamé Todo fue tu culpa Me salte Y a puta Me saliste Media actriz No sabes que era Tu tamé Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo Da mi vuelta Ojalá y no vuelvas A mi puerta Porque no te abrigué Se más de las doce No fuimos de Rosy Hoy voy a los locos Ustedes me conocen Me conocen Tengo un detrego Pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie Lo que siento a José Y yo no me complique ¿Cómo te explique? Que a mi me gusta Pisa la rica ¿Cómo te explico? No me complique A mi me gusta Pisa la rica Después de las doce Salimos a buscar el party Yendo con los tigres Estamos en moda safari Uno fue violento Que parece musical Y yo tomando vino Y algunos fumando mari La policía está molesta Porque ya se puso buena La fiesta Pero estamos legal No me pueden arrestar Por eso yo sigo Hasta que amanezca el frío Yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mi me gusta Pisa la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mi me gusta Pisa la rica Yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mi me gusta Pisa la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mi me gusta Pisa la rica La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras le ganaste Qué rico bebe Como el tiempo entera Que los gritos Escuchen afuera Si voy a venirme Tú me esperas Baby te siento mojada Entonces Como el emoji Que te abriste Entonces De frente me gusta Pero en cuanto Es que tú rompes Baby te siento mojadita Rompé Como el emoji de diablita Pumpe De frente me gusta La tete Pero en cuanto Es que tú rompes Todo tú rompes Eso es guti No te cabe en el chumpe Ya no hay otra Tú mataste la compa Pero es que es un marco rompe Tienes cuatro Es que tú rompes No te voy a ir por su carita Y pa' joderla Me gusta Envijarle emoji De pedrita Si pome la pesa Pa' la colita Pero soy el cargo Que ella necesita Baby te siento mojadita Entonces Como el emoji De diablita Pumpe De frente me gusta La tete Pero en cuanto Es que tú rompes Baby te siento mojadita Entonces Como el emoji De diablita Pumpe De frente me gusta La tete Pero en cuanto Es que tú rompes Pero eso Loquita 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 Como cani Perreo 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 Como cani Candy perreo Perreo Le gusta el bailoteo 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 Candy perreo Perreo Le gusta el bailoteo 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 Candy perreo Perreo Le gusta el bailoteo 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 Candy perreo Perreo A quien le gusta el bailoteo, bailoteo, bailoteo Cantando y perreo, perreo Perreo, la nota, la nota Perreo, la nota, la nota Perreo, la nota, la nota Palmas arriba lo que siguen de gira Tiene cara de santo, es tremenda malcriada Se escapa paladito y su mãe no sabe nada Tiene cara de santo, es tremenda malcriada Su amiga me contó que se graduó en Candilandia ¿Y cuánto le ponen él? Candi perreo, candi perreo, candi perreo Candi perreo, candi perreo, candi perreo La vi cuando llora, un corazón se ahoga Larimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que les dolerán La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con sola La vi cuando llora, la dejaste sola Y para antes lo dije Que por andar con sola La vi como llora, la vi como sufre Y como se deteriora Entre tanto embuste La cogió un mensaje La cogió llamada Te sacó un DM y caíste en la canada Un par de veces sido yo quien la ha cuidado Con toda la sábana también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vinilao Y para tus amenazas tengo un fin aquí guardado La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con sola Nena acuérdate En esa noche, en ese hotel Recuerda que la pena fue yo quien te la saqué Desde que lo empezamos te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel Este juego hace tiempo que se la acabo Si me quedo, confío en mí solo por favor Porque siento que en mí solo no siente dolor Cuántas veces está fallado y todavía tiene su amor En la vuelta Aquí le mientes en tu soledad ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora A la misma hora La ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Quiero sentir Aquí La ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora La ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Yo ya quiero sentir Quiero que te toque, lo que 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 toque, lo Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Reviendo se fue y no ha vuelto Quisiera, quisiera Te doy otra noche bella, otra noche bella Sira, quisiera Te doy otra botella, otra botella Sira, vivirá Te doy por mi manera, tú como ella quiera Sira, se intriga Te doy todo lo que quieras Yo la conocí en un lugar especial Una noche pa' recordar Detrás de ella me fui como un loco con su locura Quería una nueva aventura Nos pasamos de copa y les cuento que ella es una dulzura Una dulzura El jefe pa' mi casa nos besamos y hicimos travesuras Y tú, estás pa' comerte todo, esto ahorita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se baje No se falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos por el café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Te digo los planes y si la busco de una se activa Tres de la ropa si tarde se acaba el party Que te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte todo, esto ahorita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se baje No se falta nada si estás tú Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en musa Será porque con lo cual está Pidiendo que atrás se puede andar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big bad luck Don't try to get your friends to come holla, holla Hey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you an epic fail So don't tell your guys and I'll still your bae-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searching for a baddest bitch and you ain't met her yet Hey yo 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 Me gozalo, ay me gozalo, que la rumba esta buena, esta pido, florena, pasando a todo un niño, que quédate a mi loca, que es que me voy yo. Si vos vasis, que nos empare el kimbaje, dale que tu vives un de viaje, oa la misma llena eso es muy salvaje, détenle coraje, mi no te perraje, hasta abajo dale, ya no vivo para ahí, mi hermana, ya se hago todo lo que quería, que ni enana, hasta el tiempo que tengo una, mi cual me paga con esta canada, tu amabana, mi venimos a palaciar, la nofada, 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 mi venimos a palaciar. Ven, báilalo, ay, ven, báilalo, y gózalo, ay, ven, gózalo, que la ruta está buena y contigo por ella, a Santo Domingo te quedé con yo.